La patria es el país al que pertenecemos, es también la madre que nos guía. La patria nos acompaña cuando nos alejamos de ella y nos sirve de faro que todo ilumina en nuestros desplazamientos. He vivido 40 años en lugares muy lejanos, pero en ningún momento me sentí ajeno a mi patria y más bien me sentí más concernido por todo lo que la rodeaba.